Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que tienen tiempo siguiéndome, saben que soy más de estilo bloguear en la calle, cuando voy a hacer alguna diligencia, cuando voy a comprar algo, pero todo este tema de la pandemia nos ha hecho cambiar a todos nuestro estilo de vida y además la ciudad está un poquito más peligrosa que antes, entonces no voy a andar con el teléfono o con la cámara en la calle. Trato de cuidarme mucho con eso porque ya me han robado dos veces. Entonces quise cambiar un poquito el formato para continuar subiendo vídeos. Bueno, sin más preámbulos les voy a contar un poquito de algunas cosas que compré este mes, que estoy usando muchísimo y me encantaron. La primera que les quiero mostrar son unos aceites. Estos aceites sirven para la cara, para el cuerpo y para el cabello. Son lo máximo. Vienen en formato de crema, ya se los voy a mostrar. Uno es de coco y el otro es como un olor un poquito más neutral. Aquí lo ven. Esto yo me lo aplico justo al salir de la ducha. En el caso del de coco, que viene en un tarrito, con el simple hecho de tocarlo, con el calor del cuerpo ya se convierte en aceite y te lo puedes aplicar. Y para el caso de esta presentación, yo la coloco bajo la ducha y con el calor de la misma ducha se va derritiendo y al salir te lo aplicas en el cuerpo. Ambos los compré en falabela. Si mal no recuerdo, me costaron 7.000 algo. Los compré para probarlos porque yo estoy súper acostumbrada desde Venezuela a aplicarme aceite de almendras, ya que mi piel es súper reseca. Entonces quise probar con estos. Tengo dos meses utilizándolos. Tenía muy buenos comentarios. Y la verdad es que los recomiendo 100%. No tienen parabenos y tienen antioxidantes. Son aceites que realmente sientes que te hidrata. Y como les dije, me lo aplico a veces en la cara, cuando la tengo muy reseca. Sobre todo es en el cuerpo y en el cabello, que con la tintura se daña muchísimo y tampoco me he podido aplicar ningún tratamiento desde que me hice esto el año pasado. Entonces me ha ayudado un poquito con estos aceites y son lo máximo. De igual forma les voy a dejar el link de la página oficial de ellos para que vean cómo los elaboran, de dónde vienen y bueno, el modo de uso. Lo otro que les quería mostrar es esta cremita, que me imagino que la mayoría la conocen. Pero se ha vuelto mi mejor amiga desde que empezó la pandemia. ¿Por qué? Porque es una crema súper hidratante, súper espesa y las manos las tengo demasiado resecas de tanto aplicarme gel antibacterial. En la casa, en la calle, cuando estamos haciendo una fila para entrar a una tienda, en todos lados te están aplicando o tú mismo te tienes que estar aplicando el gel. Así que esta es con la que mejor me ha ido. Me imagino que muchos de ustedes, como yo, están en la misma situación. Así que se las recomiendo, es súper económica, la consiguen en cualquier lado. Ahora, cambiando un poquito la temática, les quería mostrar unas bandas que compré elásticas. Desde muy joven, siempre fui al gimnasio. Me gusta mucho ir a hacer ejercicio. Y bueno, de hecho siempre fue por recomendación del médico, pero realmente le agarré el gustico. Así que bueno, desde hace meses, todo está cerrado, obviamente. Los gimnasios, así que estuve comprando bandas, artículos para hacer ejercicio. Tengo un video anterior que también les mostré unas bandas. Pero esas ya se me partieron, no aguantaron. Igual salieron buenas para lo que me costó. Pero encontré estas, miren. En promoción estaban en $12,000 pesos. Yo les voy a dejar acá el link para que los que estén interesados los puedan revisar. Estaban esta semana, tienen como dos semanas en promoción. Son de tela. Son súper gruesas, que cuando las utilizas no es que se te van a doblar. Por eso me gustaron bastante. Y además se ven súper resistentes. Tengo, ya voy a tener el mes con ellas. Vamos a ver si... Si salen tan buenas como parecen. Y por último, pero no menos importante, les quería mostrar estas otras liguitas. También las compré porque estaban en oferta. Normalmente se consiguen en $30,000 pesos con Chile. Pero estaban en $15,000 a la mitad. Miren, son estas ligas, que me imagino que la mayoría de ustedes las han visto. Son cinco, por supuesto que cada una de una intensidad diferente. Aquí están. Son cinco. Me encantan que traen este accesorio, que tú lo colocas arriba en la puerta. La cierras y acá enganchas todas las liguitas. Y puedes hacer espalda, tríceps. Si lo colocas por debajo de la puerta, puedes hacer piernas. Trae estas. Que son para que tengas un agarre muchísimo mejor. Ya también voy a tener un mes utilizándolas. Y de verdad, me han salido súper buenas. Las compré en la misma tienda que las bandas cortas. Y traen este otro accesorio. Que este yo lo utilizo muchísimo. Ahí está. Yo me los coloco en los tobillos y comienzo a copiar más glúteos. Bueno chicos, eso fue todo por hoy. Espero que les sirvan estos tips. Que yo sé que aunque sea a una sola persona que les sirvan, con eso para mí es suficiente. Me comentan si les gusta este tipo de contenido, este tipo de videos. Si tienen alguna recomendación. Como siempre, soy toda oídos. Y no olviden suscribirse y compartir el video. Nos vemos en el próximo. Bye.